Nos vamos con una receta fácil, rápida, nutritiva y súper rica, que es un guiso de crotos negros. Es uno de mis platos favoritos, un plato que se hace habitualmente en mi casa. Y vamos a partir calentando un poco el sartén. Calentamos un chorrito de aceite de oliva y agregamos una taza de cebolla picada chiquitita. Vamos a agregar también un poquitito de pimentón rojo, puede ser del verde, del amarillo, pueden ser los tres. Vamos a dejar ahí. Mientras tanto voy a rallar un poquitito de zapallo italiano, ya. Este lo voy a poner rallado, porque encuentro que después da como una textura más cremosa. Vamos a poner también un poquitito de zanahoria, la pueden poner rallada o la pueden poner así en cuadritos pequeñitos, cruda por supuesto. ¿Qué más le podrían agregar acá? Berenjenas, champiñones, espinaca, puerro, cebollín, brócoli, coliflor, todo picado chiquitito, todo combina a la perfección. Vamos a esperar que estas verduritas se cocinen un poco y vamos a agregar sal y vamos a poner también al niño. Condimentamos con ajo en polvo y ají color. Estas verduritas se están ablandando. También es importante que no se sobrecocinen, sino que ojalá queden algunas un poquitito crocantes. Y aquí tengo porotos negros que son los protagonistas de este guiso. Pueden ser porotos negros frescos a granel que ustedes los remojan toda la noche y al día siguiente los ponen a cocinar en abundante agua hasta que estén blanditos. Y hay un dato que le pueden poner una gotita de bicarbonato, una cucharita de bicarbonato a esa agua para que se ablanden más rápido. Lo ideal es que las legumbres siempre se remojan ya. Toda la noche después de esa agua de remojo se bota y se lavan y se ponen a cocinar en agua limpia. Yo aquí ya tengo cocida una taza y media de porotos negros. También pueden usar de cajita. Las que vienen con sodio lo ideal es ponerlas en un colador y enjuagarlas. Y por supuesto también podrían reemplazar y usar garbanzos, porotos blancos o lentejas para este guiso. A esto le vamos a agregar también, para darle solamente un toque especial, le vamos a agregar un chorro de salsa de tomate. Y miren, ya tenemos casi listo este guiso. Vamos a cortar. Miren qué cosa más linda la textura, los colores. La zanahoria está al dente porque no está sobrecocida. Así que se siente muy, muy rica. Y para acompañar preparé un arroz integral súper básico y súper sencillo, que lo tengo por aquí. Miren, se los voy a mostrar. Y una pregunta que me hacen constantemente es cómo hacer que el arroz integral quede bien. La verdad es que el arroz integral necesita más agua porque tiene un tiempo de cocción más largo. Es prácticamente el doble que el arroz blanco, ya. El arroz blanco son 20 minutos, el arroz integral son 40 y podrían incluso ser 45. Por lo tanto, en vez de poner una y media taza de agua por taza de arroz, hay que poner dos tazas por taza de arroz. ¿Ya? Y les va a quedar un arroz como este, graneado, precioso. Integral le pueden poner un poquitito de sal, le pueden poner si quieren también un sofrito antes. Pero la verdad es que no es necesario y en este caso, como tengo aquí los vegetales, hice un arroz básico muy sencillo. Los voy a servir juntos con unas hojitas verdes por arriba y ahí les muestro cómo queda. Y por encima vamos a poner este guiso maravilloso de porotos negros. Ahí está. Un chorrito de aceite de oliva en crudo que siempre aporta todo lo bueno de este producto. Y vamos a terminarlo con cilantro, con albahaca, con perejil, con alguna hojita verde. Y tenemos un plato exquisito, nutritivo, una alternativa diferente para comer legumbres, sobre todo ahora que es un poquitito más de calor. Y por supuesto, los ingredientes para esta receta los encuentras en supermercados Unimark.